Hola amigos de HogarTV, estamos en su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de no desigual accesorios. En el día de hoy vamos a realizar una casandra, veamos la lista de materiales. Hola amigos, después de haber visto la lista de materiales, ahora vamos a proceder a realizar el proyecto. Esta bolsera se llama casandra, tenemos dos tipos de casandra, una que viene hueca, sin el ganchito, el nudito, la parte donde podemos colocar un broche y viene la que es parte hueca. Esto se puede hacer con cadena y con un terminal, la que vamos a realizar hoy vamos a hacerla con hilo nylon elástico para que la bolsera pueda entrar y salir. Entonces lo primero que hacemos es ensartar nuestras perlas en nuestro hilo nylon. Después de que las ensartamos, ya las tenemos listas y vamos a proceder a introducir el hilo nylon dentro de nuestra pulsera que viene hueca y podemos introducir nuestro hilo nylon. Como vemos ya tenemos la pulsera, el hilo nylon dentro de la pulsera y podemos formar ya una pulsera. Como es hilo elástico, ella va a ajustarse a la mano y va a entrar y nos va a ser más fácil de hacerlo. Vamos a cortar nuestro hilo nylon con nuestro cortafríos y vamos a hacer un nudo. Como ya sabemos, el nylon es un hilo que se nos puede deshacer los nudos. Entonces colocamos dos nudos normales o tres, si es de nuestra preferencia, ajustamos. Luego cogemos los dos hilos juntos y hacemos un nudo para poderlo reforzar y que no se nos vaya a quemar, no se nos vaya a deshacer. La idea no es quemar el hilo caucho para que, mucha gente lo hace para que quede como pegado, él se va a deshacer. Después abrimos nuestros dos hilos y los ajustamos. Bien. Después de que los ajustamos, cortamos el excedente con nuestro cortafríos. Como podemos ver, ya tenemos lista nuestra pulsera. Podemos correr nuestro hilo caucho para que nos entre el nudo dentro de la pulsera y no se nos vea, se nos vea prolijo el tema, la pulsera. Ya tenemos la pulsera realizada, digamos que como la parte externa. Ahora le vamos a colocar unos accesorios para que se vea un poco más delicada y más elegante. Tenemos alfileres y introducimos nuestra perla. Alfileres con cabeza, porque hay uno que viene sin cabeza y uno le hace el rulito. En este momento son con cabeza. Y vamos a hacerle nuestro rulito. Nuestro rulito es para qué? Para que nos quede dentro de nuestra pulsera. Vamos a hacer un rulito doble, o sea que va a ir varias veces entorchado en sí mismo. Entonces hacemos un primer doblez, digámoslo así, y después seguimos con nuestra pinza redonda, haciendo entorche en sí mismo. ¿Para qué? Para que nos quede de esta forma. Volvemos a hacer con todos nuestros perlas que ya tenemos listas, un primer entorche. Lo colocamos con nuestra pinza redonda en sí mismo. Volvemos a hacer todo nuestro rulito doble. Y lo hacemos con nuestra pinza y vamos entorchando en sí mismos. Y va quedando ya nuestra perla, va quedando organizada para que nos quede bien lindo. Volvemos y hacemos lo mismo, un entorche, lo volvemos a colocar en el sitio donde queremos y lo empezamos a hacer en sí mismo. Y nos queda un rulito doble. Volvemos a hacer lo siguiente, con la próxima, y hacemos así. Y vamos haciendo nuestro rulito doble. Cogemos la siguiente, hacemos lo mismo, la colocamos donde queremos que nos quede nuestra perla colgando. Hacemos más grandecito nuestro primer rulito, la colocamos, cogemos nuestra pinza y volvemos y hacemos en sí mismo nuestro entorche. Como ya vemos, ya nos quedaron unas perlitas colgando. Ahora vamos a hacer, tenemos estos corazones que son dijecitos y son lo mismo. Vienen ya con su rulito y con nuestra pinza, solamente lo abrimos y lo colocamos donde queramos que nos quede nuestros corazones. Entonces volvemos y lo metemos aquí para que lo coja nuestra hilo nylon y cerramos. Cogemos, cogemos y abrimos y cerramos. Lo colocamos en su sitio y cerramos. Y cerramos. ¿Qué vamos viendo? Que los vamos entrecalando entre nuestras perlas y nuestros corazones. Entonces vamos colocándolo a medida que los vamos viendo y los vamos cerrando. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, no es igual, Facebook e Instagram. Cualquier duda con el tema del proyecto nos pueden hacer saber, nos pueden hacer llegar un mensaje y nosotros les estaremos ayudando. Tenemos la venta de los kits para las personas que quieren realizar este proyecto, ellas mismas. Y así terminamos. Digamos que también podemos hacerlo en otro tipo de piedras como son estas que son murrinas, en piedras semipreciosas, podemos hacerlo con broches de metal o en piedras semipreciosas, con cadena. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También tenemos cursos y venta de kits de la pulsera que a ustedes más les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!